Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo, el chileno punto pello y les traigo un video un poco renegón, un poco enojón, estoy molesto, estoy confundido un poco con el nuevo formato de la Copa América 2020 que se va a jugar increíblemente en dos países, Colombia y Argentina y que yo no sé cómo lo van a hacer. Bueno, ya están las fechas, Perú juega primero con Qatar, debuta en la Copa América con Qatar en Medellín, Chile debuta contra Argentina en Buenos Aires, lo más probable que en el Monumental de Núñez y bueno, pero ¿qué pasa después? ¿cuántos clasifican? ¿dónde se juegan los cuartos de finales? ¿dónde se juegan la semifinal? ¿la final? Todo eso me hace ruido y bueno, todo esto lo voy a explicar y voy a dar mi opinión de por qué esta Copa América 2020 es la peor de la historia de la Copa América. Para mí, la Copa América 2020 Colombia-Argentina será la peor Copa América de la historia. ¿Por qué? Básicamente porque primero todo comenzó mal cuando Domínguez, el presidente de la Conmebol, le prometió a Colombia que iba a ser la siguiente sede de la Copa América, todo estaba muy bien, todo estaba correcto, de repente llega la asociación de fútbol argentina, Chiquitapia, con sus secuaces y dice, oye, pero yo también quiero tener la Copa América. Habíamos hablado de alguna forma antes, yo no sé qué hubo atrás, pero de repente Argentina se metió en la organización de la Copa América 2020. ¿Qué hizo Domínguez? Bueno, hagámoslo en Colombia y en Argentina, mitad y mitad, un grupo norte y un grupo sur, con grupos de seis equipos. ¿Por qué? Porque son los días de la Conmebol, más dos históricamente siempre invitados de otras confederaciones, que generalmente era CONCACAF, ahora curiosamente es Asia. Viene Qatar y Australia. Qatar va a jugar en el grupo del norte, que tiene a Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Australia va a jugar en el grupo del sur, que tiene Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. ¿Cuántos clasifican a cuartos de final? Para que hayan cuartos de final se necesitan ocho equipos, o sea que han eliminado solamente dos por grupo. Para poder clasificar a cuartos de final puedo quedar dentro de los cuatro mejores del grupo. Primer punto malo, o sea, por ejemplo, si Chile en su peor momento en el último tiempo de selección, le gana a Bolivia, le gana a Australia, que también es un equipo difícil, pero bueno, le gana a Bolivia, le gana a Australia, le saca un empate a Paraguay, ya está en cuartos de final. O sea, no se necesita mucho esfuerzo para clasificar a cuartos de final. ¿Qué pasa? En cuartos de finales, la mitad de los cuartos de finales se va a jugar en Colombia y la otra mitad en Argentina. Pongamos un ejemplo, si Perú clasifica tercero de su grupo, el grupo del norte, le tocaría jugar cuartos de final en Argentina. Si es que gana, pasa a semifinales y si es que llega a la final, tendría que volver a Colombia a jugar. Los del grupo del sur no la tienen tan complicada, igual en cierto modo sí es incómodo, porque también si quedan en tercer y cuarto lugar, los del grupo del sur, les tocaría jugar cuartos de final en Colombia. Pero la diferencia es que en la final se juega en Colombia, si siguen avanzando se quedan ahí ya para siempre. El problema es que nosotros como hinchas no podemos comprar los ocho partidos que podría jugar nuestra selección si es que llega a la final. Pasaría lo mismo que pasa en los mundiales, de repente que no clasifica, que sí clasifica, pero no segundo, no primero. Se podría, ojalá que la Conmebol logre solucionar esto y que diga, bueno, compren el paquete del hincha, compren solamente primera ronda, compren solamente finales, que tengan paquetes buenos como lo hace el mundial. El problema es que las distancias en Sudamérica son muy grandes. Europa, por ejemplo, va a tener muchas sedes en esta Eurocopa, pero Europa completo es del porte de Brasil. O sea, es posible. Acá, desde Colombia a Argentina, es un viaje muy, muy largo. Veamos qué pasa. Yo de verdad no le tengo mucha fe a este formato. Va a ser una Copa América con muchos partidos en poco tiempo. Va a traer una fatiga quizá innecesaria a los jugadores y bueno, va a ser un formato que aparte de cansador por los viajes y por todo lo que significa el movilizarse desde Argentina, Colombia y viceversa, va a ser muy desventajoso para los que salgan terceros y cuartos del grupo norte. Porque van a tener que viajar y después, si es que llegan a la final, van a tener que volver a Colombia. No me gusta este formato. Prefería que fuera 100% en Colombia porque así es más cómodo también para el hincha. Vas a un lugar, te quedas ahí durante un mes, pero disfrutas los partidos, disfrutas las fiestas. Acá van a haber muchas ciudades, no va a haber tanto ambiente porque se va a jugar uno o dos partidos en esa sede. No, no me gusta ese formato y espero que entiendan también mi malestar. Yo no sé a quién voy a ir a ver, si voy a ir a Perú, si voy a ir a Chile. Si es que sigo a Chile, por ejemplo, viajaré a Argentina. Si clasifica tercero o cuarto, que quizás es lo más probable, me va a tocar viajar a Colombia o perderme los partidos de cuarto de final y semifinal. Si es que clasifica, si es que gana. No sé, quizás ahí me podría quedar para que Perú juegue ahí. No sé, estoy complicadísimo con el formato. No sé qué voy a hacer. Por lo menos un partido quizás quiera ver, pero bueno, ya. Ojalá que este formato de dos países sea debut y despedida. Y que la Conmebol recapacite y que se organice de alguna forma que de aquí a cuatro años más sea una, un país o que sea sed itinerante como lo fue en la Copa América del 75 que fueron casi como formato de eliminatoria. Y de vuelta y viajando y todas esas cosas. Así que, bueno, no me gusta el formato. La voy a terminar viendo igual la Copa América. Ojalá verla en la cancha, pero no me gusta. Me tiene muy confundido y muy molesto esto ahí, lo siento. Bueno, si a ti tampoco te gustó el formato, déjalo en los comentarios. ¿Quién crees que va a salir campeón? ¿Cómo le va a ir a Perú? ¿Cómo le va a ir a Chile? ¿Cómo le va a ir a tu equipo? Déjamelo todo en los comentarios. Participa porque los comentarios en esta comunidad son lo más importante. Y como siempre, si te gustó el video, regálame un like. Suscríbete si no estás suscrito y compárteme con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. Y perdón, lo renegón. Hasta la próxima, futureros. Chau.